Dice el Evangelio, un joven aporta cinco panes y dos pescados. La casi insignificante ofrenda del joven es tomada por Jesús en sus manos y la magnifica, la transforma con su acción de gracias al Padre y su corazón atento a las necesidades de la gente. Jesús miró a la gente y se sintió fuertemente impulsado en darle de comer. Así ahora, bien sabe que nosotros tenemos hambre y sed de Dios. Para nosotros, estar en la fuente y cumbre de toda la vida cristiana es esta celebración de la Eucaristía. Para encontrarnos con Jesús y que un deseo tan profundo, que podríamos interpretar como esa hambre, como esa sed de Dios, nos impulsa a acercarnos a Él y Él nos responde, saciándonos del pan de la Palabra y de la Eucaristía. Pero todavía sobran doce canastos. Eso lo hace también y nos lo recuerda Jesús, amorosamente, para que al salir de esta celebración, nosotros, como Jesús, miremos también al que tiene hambre y sed de Dios y le ofrezcamos de comer. Esto no es opcional. Es la mismísima misión de la Iglesia, la que le da sentido y lo sanía, como cuerpo místico de Cristo, vivo y actuante, que no pierde de vista las necesidades de su pueblo. Estamos nuevamente en una situación crítica, pero somos un pueblo de fe y por eso nos congregamos, para que, colocándonos bajo la presencia de Dios, contemplemos con ojos de fe esta realidad y la podamos traducir en un signo de esperanza, de alegría, de vida y de paz.